Recientemente, Noticiero Telenor realizó un reportaje sobre la situación del Ayuntamiento en el municipio de Pimentel, provincia de Duarte. El supuesto despío de fondos y la falta de informes a la Cámara de Cuentas. Este miércoles, y tras la convocatoria de la Alcaldía para ofrecer detalles a la comisión integrada por diversos sectores que hacen vida en dicho municipio, no fueron recibidos por el alcalde Martín de la Rosa como estaba pautado. Por eso, hemos sometido una solicitud directamente al Consejo de Regidores, mediante las cuales le estamos solicitando lo siguiente. Primero, que se nos entreguen las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por este Honorable Consejo de Regidores desde agosto del año 2016 hasta el presente mes de mayo del 2018. Segundo, lista de los proyectos sometidos a discusión en el Consejo. Tres, lista de proyectos aprobados. Cuarto, lista de proyectos rechazados. Cinco, lista de proyectos ejecutados. Sexto, lista de proyectos sin ejecutar, con indicación de las razones o motivos de la falta de ejecución. Siete, acta de asamblea, mediante la cual se nombraron las autoridades del ámbito económico del Ayuntamiento, tales como contador, tesorero y contralor. Ocho, copia de las ordenanzas, reglamentos y resoluciones y acuerdos aprobados por este Honorable Consejo durante el periodo señalado. Nueve, certificación en la que se haga constar los viáticos que han cobrado los regidores en los casos en que hayan sido pagados, con indicación de las actividades en las que se ha hecho necesaria la utilización de esos viáticos. Diez, informe de las acciones que ha tomado como órgano de fiscalización durante los periodos antes enunciados. Nos vemos obligados a continuar con lo que fue el procedimiento que sometimos cuando se trajeron las firmas que se recolectaron. Nosotros solicitamos que se nos dieran unas informaciones que son públicas y al día de hoy no se han entregado. Pensábamos que la convocatoria que se hizo en el día de hoy era para tratar ese tema y para entregarnos esas documentaciones. Razón por la cual en lo adelante entonces nosotros tendremos que acudir a las vías legales que tenemos a nuestra disposición y a mano. Sin embargo, a su llegada serían recibidos por una contable interina designada, posición que fue rechazada por la comisión. No, nosotros no vamos a retirar porque entendemos que quien nos convocó aquí fue el señor alcalde. Y él, como de costumbre, se ha hecho una costumbre ya que cada vez que se presenta alguna situación, él no da la cara. Entonces nosotros bajo ningún concepto vamos a reunirnos con una contable interina, la cual suponemos que lo que está ahí es hablando de oído o que le han dicho ponga esto aquí. Entonces nosotros no podemos caer tan bajo, porque es decir, él no nos está dando la importancia que entendemos que este movimiento tiene como representación de la sociedad pimentelense. Nos vamos a reunir y lo vamos a analizar porque si este ayuntamiento se ostina en que el síndico desaparecer, esconderse, porque eso es una forma de irrespeto a todos y cada uno de nosotros, pero más que a este grupo que está aquí, al pueblo en sentido general. En torno a la situación cuestionamos al regidor por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Leandro Acosta, quien manifestó. No pueden darles la información correcta porque todavía en un 70% es que se ha manejado la situación para dar los informes, lo que los grupos organizados quieren y el pueblo. Estamos esperando de que de hoy a mañana ya el Banco de Reserva nos deje unas informaciones físicas. La carta de la convocatoria está firmada por alcaldía, si no estaban preparadas, ¿cómo están? Esas son cosas que pasan porque si tú no tienes las cosas preparadas no puedes convocar a nadie para darle un informe como debe ser. Pero de que le aseguro al pueblo, a los grupos organizados, que no hay que desesperarse, que estamos dispuestos para dar la información correcta y concreta cuando esté toda 100% a la mano de la alcaldía. La comisión adoptará en los próximos días su plan de lucha por la defensa del interés colectivo del municipio de Pimentel, esto ante la negativa del cabildo. Y es que el ayuntamiento de este municipio de Pimentel había convocado a la comisión que exige un informe detallado sobre las cuentas y los fondos de dicho cabildo. Sin embargo, la ausencia del alcalde de La Rosa fue notable la mañana de este miércoles. Para NTN, reportó Joanny Paulino.